Escupidas, trompadas, tiradas de pelo y hasta la intervención de la policía. El miércoles las cosas se calentaron mucho entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. El City se aseguró su lugar en las semifinales de la Champions League a costa del Atlético de Madrid. El club español no pudo anotar en ningún partido de la serie, pero tal como lo dijo el propio Pep Guardiola, ese es el riesgo de jugar con una formación 5-5-0. Fue un encuentro fuertemente disputado, pero la animosidad se trasladó al túnel luego del silbato final, donde se desató una verdadera batalla campal. ¿Querés conocer todos los detalles morbosos? Bueno, te lo vamos a contar todo. Vamos a darte una guía paso a paso de lo que sucedió. En el minuto 89, Foden fue derribado por una patada feroz de Felipe, quien lo dejó retorciéndose de dolor en la línea de banda. Rápidamente se dio cuenta de que estaba fuera del campo, así que el pícaro inglés rodó de nuevo dentro del terreno de juego para asegurarse de que el árbitro detuviera el partido y le permitiera al staff médico ingresar para poder atenderlo. Si se hubiera quedado fuera de la línea de banda, podría haber sido atendido, pero el árbitro no habría sido capaz de detener el juego. Por lo tanto, Foden quería perder tiempo, ya que el City estaba cerca de clasificar. Stefan Savic, el defensor del Atlético, se dio cuenta de las intenciones de Foden y perdió completamente la cabeza. Intentó arrastrar a Foden fuera del campo, pero su agresividad generó una pelea entre los jugadores de ambos bandos. Se dice que tenía tantas ganas de conseguir la camiseta de Foden que intentó sacársela a la fuerza. Jack Grealish de inmediato se acercó a la escena y le dedicó algunos insultos a Savic. El defensor montenegrino respondió tirándole el pelo. El tipo se volvió loco. Ya a esta altura, los jugadores de ambos equipos intercambiaban insultos y se empujaban entre ellos. Pero estas terribles escenas eran solo el comienzo de lo que estaba por venir. A Felipe le mostraron una tarjeta roja. Por alguna razón, Savic pudo escapar solo con una amarilla. Mientras que Nathan Ake también fue sancionado a pesar de solo haber querido calmar las cosas. El partido finalmente se reanudó y nueve minutos de descuento pronto se convirtieron en doce como resultado de la pelea. Pero el City pudo aguantar el partido y el siluato por fin sonó tras 102 minutos de juego. Pero el siluato final, aquel que sellaba la eliminación del Atlético, no hizo nada por aplacar las tensiones entre ambos equipos. De acuerdo a RMC Sport, Savic recibió una trompada mientras atravesaba el túnel. Al parecer, fue golpeado por un miembro del cuerpo técnico del City. Y las cámaras de seguridad pronto revelaron que él y Grilich se habían tensado una vez más en una acalorada discusión. Parece que Savic quería pelear con el jugador del seleccionado inglés. Ambos jugadores tienen historia. Tenemos que recordar que, en el partido de ida en el Estadio Etihad, Savic le tocó la nuca a Grilich mientras su compañero, Sime Versalico, le tiraba de su cabello. Para ser honestos, eso es suficiente para irritar a cualquiera. Pero Grilich y Savic no fueron los únicos en terminar a los golpes. Versalico perdió totalmente la cabeza y le arrojó sus guantes a los jugadores del City. Parecía estar particularmente interesado en confrontar a Kyle Walker. Y mientras los jugadores se dispersaban, pareció escupir en dirección del defensor del City. Por si fuera poco, la policía española tuvo que intervenir. Así es, la policía. En todo caso, los protagonistas difícilmente escapen ilesos. La UEFA abrió una investigación y podrían imponerse fuertes sanciones. Perfecto amigos, eso fue todo por hoy. Y si alguno de los jugadores está viendo esto, vamos muchachos, es solo un juego. Nos reencontraremos mañana y como siempre, larga vida al fútbol.